Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Con un bloqueo en el libramiento sur de Morelia, afuera de casa de gobierno, unos 500 concesionarios y choferes del transporte público urbano protestaron contra el operativo que hace una semana implementó el gobierno estatal para retirar de las calles todas las unidades que no acreditan documentos para prestar el servicio. Como pueden apreciar, ninguna de las unidades tiene placas, son vehículos irregulares que están causando un daño al usuario. El titular de la Cocotra dijo que desde hace 13 años este grupo de transportistas opera bajo este esquema de ilegalidad. Ellos quieren estar en la ilegalidad, quieren estar siendo irregulares, piratas como se dice, porque a lo mejor les cuesta más barato, a lo mejor de esa manera pues no cubren un accidente, no tienen que pagar una fianza, no tienen que pagar un seguro. Los manifestantes informaron a la Comisión Coordinadora del Transporte que tienen 570 taxis que no han sido regularizados, al igual que 350 camiones y 9 combis en la Ruta Roja. Sin embargo, Colina Quirós dijo que en el presente año, por decreto de ley, no habrá concesiones. Ustedes no tendrán valor en este año porque la ley, el decreto señala que no se pueden dar concesiones en el Estado en todo el año. Los transportistas aseguraron que de no tener una solución para que se regularicen sus unidades, continuarán realizando diversas movilizaciones para que las autoridades hagan algo al respecto. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.